Ayuno intermitente, diabetes tipo 2 y declive cognitivo. Os traigo otro nuevo estudio muy, 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 muy reciente, muy reciente. En él vamos a hablar de diabetes tipo 2, de declive cognitivo, deterioro cognitivo y qué papel pudiera cumplir aquí el ayuno intermitente. Sabéis que, y si no lo sabéis os lo digo yo, que la diabetes tipo 2, esa enfermedad tan prevalente, tan frecuente, está asociada a mayor probabilidad de declive, deterioro cognitivo, ¿vale? De perder nuestras capacidades cognitivas. ¿Por qué? Pues bueno, hay muchas hipótesis, parece ser que la diabetes tipo 2 está asociada a mayor resistencia a la insulina a nivel cerebral, que el daño de los pequeños vasos a nivel de la cabeza del cerebro a nivel microvascular también influye y que hay mayores niveles de neuroinflamación, inflamación en el sistema nervioso que también contribuyen a este deterioro cognitivo. Pues bien, es un hecho que los pacientes con diabetes tipo 2 tienen mayor prevalencia de trastornos cognitivos, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que nos dice este estudio? Este estudio nuevo publicado en Nature Communications, ¿vale? Lo tenéis disponible, lo podéis, creo que está en open access, creo que lo podéis ver y descargar gratuitamente. Es hecho en ratones, eso es lo primero que tenéis que saber. Es un estudio no hecho en humanos, hecho en ratones, pero que es muy interesante, ¿vale? Los estudios en ratones también nos dan mucha información y este nos da mucha información creo que novedosa, creo que añade cosas que no sabíamos o bien no teníamos muy bien, muy claro el por qué ocurrían. Veréis, dejo aquí el estudio y el protocolo que seguían de ayuno intermitente fue un protocolo de ayuno a días alternos durante 28 días en ratones, ¿de acuerdo? Entonces, pues los ratones que hicieron el protocolo de ayuno intermitente, y esto no es nuevo, mejoraron sus capacidades cognitivas. He hablado en muchísimos vídeos de los efectos que tiene a nivel del sistema nervioso central el ayuno intermitente. Un vídeo tiene ya casi 200.000 visitas, os encantó. Si queréis que haga otro vídeo sobre cerebro y ayuno intermitente, me lo decís, me lo comentáis, me lo pedís, lo dejáis en los comentarios y yo me pondré a trabajar. En definitiva, los ratones tuvieron una mejoría cognitiva, es decir, pues en los test que los investigadores les pusieron, lo realizaron mejor, ¿vale? Cognitivamente mejoraron. Después de los 28 días hubo un aumento de factores neurotróficos como el BDNF, ese factor, ese elemento, esa molécula a la que le llaman el fertilizante cerebral, ¿de acuerdo? Porque básicamente hace crecer a nuestras neuronas, a nuestras sinapsis neuronales. Aumenta, digamos, el entramado sináptico. También aumenta, y esto lo digo en muchos vídeos de ayuno intermitente, las cascadas de señalización AMPK-PGC1-Alpha, que básicamente, digamos, este entramado molecular lo que hace es favorecer el metabolismo oxidativo. Interviene en la creación de nuevas mitocondrias, y más mitocondrias significa más energía. A fin de cuentas, el ayuno intermitente es una situación circunscrita en el tiempo de déficit energético. Nuestro cuerpo lo que nota, lo que sensa es, cuidado, que no está comiendo. Tenemos un déficit de energía o un potencial déficit de energía. Vamos a crear adaptaciones para generar más energía. ¿Y qué hace? Pues crea más mitocondrias. Las mitocondrias son las centrales eléctricas de las células, y esto permite generar más energía. Pero claro, como es un ayuno intermitente, finalmente, pues llegan los sustratos, llega la energía, y esto a largo plazo parece que aumenta la capacidad, el metabolismo oxidativo en general, la capacidad de generar energía de nuestras células. Aumenta el número de mitocondrias en el hipocampo, una región del sistema nervioso central muy dirigida a la memoria, ¿de acuerdo? Aumenta la sensibilidad a la insulina cerebral, y aumentaron también la memoria espacial, la capacidad de moverse en el espacio de estos ratones, ¿de acuerdo? Bien, esto, como digo, no es nuevo. Sabíamos que el ayuno intermitente tiene beneficios a nivel del sistema nervioso central. ¿Qué aporta este nuevo estudio, este nuevo paper? Pues lo que aporta es que establece un nexo intermedio entre estos beneficios, a nivel del SNC, del sistema nervioso central, y el ayuno intermitente. Y ese nexo intermedio es la microbiota. Parece que el ayuno intermitente, en este caso, mejoró la integridad de la barrera intestinal, es decir, disminuyó la llamada permeabilidad intestinal, ¿vale? La permeabilidad intestinal, pues se puso muy de moda hace unos años, y básicamente era el concepto de que en muchos de nosotros, por nuestra dieta y por nuestras costumbres occidentales, existían pequeños, digamos, agujeritos, por así, para que lo entendáis, a nivel del intestino, que permitían el paso de sustancias, bacterias y sustancias dañinas que nos inflamaban en general, generaban una situación de inflamación crónica, de bajo grado de inflamación, y esto aumentaba el riesgo de muchas enfermedades. Pues bien, la integridad de esa barrera intestinal, fijaos que el intestino es una barrera porque todo lo que está dentro del intestino, técnicamente está fuera de nosotros. Pensadlo, imaginaos el tubo digestivo, todo lo que está dentro del tubo digestivo, por ejemplo, los alimentos que se están digiriendo en un momento dado, está fuera, literalmente, de nosotros, porque el intestino es una barrera que lo separa, que separa el interior del cuerpo con el exterior. Pensad en eso. Después, disminuyó también una molécula llamada lipopolisacárido, que se relaciona precisamente con lo que acabo de decir, más inflamación a nivel sistémico. Aumentó la diversidad de especies bacterianas, que eso es bueno para la microbiota, y aumentó la cantidad de lactobacillus, que eso también son bacterias buenas, bacterias que nos interesa tener. Y aquí viene la clave, el punto más interesante de este estudio. Los investigadores, muy listos, cogieron y dijeron, vale, ¿y qué ocurriría, qué ocurriría si yo le doy al ratón un antibiótico y me cargo, es decir, elimino toda la microbiota? Pues bien, vieron que dándole antibiótico, en este caso, metronidazol, a los ratoncitos y, por lo tanto, anulando su microbiota, disminuían gran parte de los beneficios a nivel cognitivo que los ratones experimentaban. Es decir, se puede reformular esto de la siguiente forma. Es necesaria la microbiota para que el ayuno intermitente mejore las funciones cognitivas. O, sin microbiota, el ayuno intermitente no puede mejorar las funciones cognitivas. Es decir, la microbiota es un mediador entre el ayuno intermitente y la mejoría cognitiva. Muy interesante. Y es que la microbiota, pues no únicamente son células que están ahí y no hacen nada. Son células, son bacterias la mayoría, aunque no únicamente, que producen metabolitos. Los metabolitos, básicamente, son sustancias que producen estas bacterias. Las bacterias viven, tienen una serie de actividad metabólica y producen metabolitos. Esos metabolitos son muy variados. Están los ácidos grasos de cadena corta, está el IPA, están los ácidos biliares secundarios, está la serotonina, por ejemplo, también de producción a nivel intestinal. Son metabolitos todos de la microbiota. Y parece que estos metabolitos tienen también una influencia muy importante a la hora de mejorar la cognición, a la hora de mejorar el estatus cognitivo. ¿Por qué? Porque estos investigadores también hicieron, de forma muy curiosa y de forma muy original, otra cosa. Dieron a ratas que no habían hecho ayuno intermitente, se los administraron y encontraron las mismas mejorías que las encontradas al hacer ayuno intermitente. Es decir, ratas sin ayuno intermitente a las que se administraban estos metabolitos mejoraban a nivel cognitivo. ¿Qué podemos sacar de esto? Pues dos cosas. La que he dicho antes, la microbiota es un paso intermedio entre ayuno intermitente y la mejoría a nivel cognitiva. Y dos, la microbiota produce metabolitos que cuando se aportan de forma independiente a la rata también hacen que mejore a nivel cognitivo. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Espero que, bueno, espero que haya sido vuestro interés. Espero que sea algo, pues, al menos novedoso. Para mí lo es. Veréis, sabéis que, como he dicho antes, se ha relacionado ya en varios estudios, en diferentes estudios, lo he contado en muchos vídeos, mejorías a nivel cognitiva, también en humanos, ¿vale? Porque se están haciendo algunos ensayos clínicos interesantes en humanos y hay algún estudio que también los refleja ya publicado. Pues eso, se ha visto que el ayuno intermitente parece tener cierta mejoría a nivel... producir cierta mejoría a nivel cognitivo. Lo que no se había visto es que para que esto se produzca, la microbiota tiene que alterarse de alguna forma. Tiene que alterarse para bien. En los últimos años hemos visto que la microbiota, el conjunto de bacterias, el conjunto de microorganismos que vive con nosotros, la mayoría de nuestro intestino, pues tiene un papel totalmente esencial en el mantenimiento de la salud. Y que, por ejemplo, estrategias como la dieta cetogénica también requieren de la microbiota, de los cambios en la microbiota, para ejercer sus beneficios. Al final parece que, como decía Hipócrates, todas las enfermedades comienzan y se corrigen en el tubo digestivo. Así que, ahora sí, espero que hayáis aprendido algo con este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un fuerte abrazo y a seguir empoderando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!